Bueno, es una enorme oportunidad para Pumas el poder ser protagonista en un partido de este tipo, efectivamente con uno de los clubes de más jerarquía que existen en todo el mundo. Es muy satisfactorio para nosotros que el Barcelona nos haya invitado directamente a disputar este trofeo. Y vamos a ir con una gran motivación. Se los comuniqué a los muchachos hace apenas un ratito, ya que terminaron su entrenamiento. Y creo, Eduardo, que hubo una gran emoción, ¿no? Que todos los muchachos reaccionaron, la verdad, muy, muy bien. Yo diría varios hasta emocionados, decir, vamos a ir a jugar al Camp Nou de Barcelona contra el Barcelona. De hecho, estamos viendo con la Liga cómo acomodamos este partido en Barcelona, porque tenemos que jugar la Liga también. Pero la intención del club es justamente esa, la internacionalización de Pumas. Pero en principio la idea es irnos el jueves anterior al partido, para llegar con cierto margen, poder entrenar allá y luego tener el compromiso el domingo en la noche. Y regresar, por supuesto, el lunes, porque el sábado siguiente jugamos contra el América, justamente en Ciudad Universitaria. Entonces, regresamos el lunes para que el martes estemos preparando el partido contra el América.